¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas. Nueva previa. Ya hace... ¡Joder! ¿Cuánto hacía que no teníamos una previa? ¡Ocho días! ¡Ocho días! ¡Madre mía! Desde el lunes pasado sin previa de partido. Y no es un partido cualquiera. Atlético de Madrid y Borussia Dortmund. Mañana 9 de la noche en el Estadio Metropolitano. Recuerdo que en el canal tenéis rueda de prensa de Simeone, rueda de prensa de Bitzel. La verdad que muy interesante las dos, la verdad. Han dicho cositas interesantes. Y un Atlético de Madrid que llega descansado, ¿no? En lo que ha sido una temporada con muchos partidos seguidos. Con partidos cada pocos días, pero que lleva un parón de selecciones, un partido un lunes. Y descansa ocho días para llegar, digamos, en plenas condiciones a este partido. Con las bajas, entre comillas, de Mario Hermoso, de Memphis y de Tomás Lemar. Aunque Mario Hermoso hoy ha vuelto a entrenarse con el grupo y ayer lo hizo Tomás Lemar. Memphis lesionado de última hora en el día de ayer. Se confirmó esa lesión. Sí que es verdad que no entrarán ni siquiera a la convocatoria. No sé si Lemar y Hermoso estarán en la convocatoria o irán a concentrarse para hacer grupo. No lo sé si en este partido lo harán. Simeone ha dicho que Mario Hermoso no va a estar disponible todavía para este partido. Veremos a ver si en el partido de la vuelta puede tener algún tipo de minuto. Pero que, bueno, nadie ha descartado que pueda entrar en esa convocatoria para hacer grupo. Aunque estando en casa no lo vería yo muy normal. Dejaros ahí un pedazo de like, gente. Que me gusta mucho hacer las previas y quiero que las apoyéis. Os suscribáis si no lo estáis. Y recordad que esta noche, en cuanto que acaben los partidos de hoy de la Champions, tenemos directazo para hablar de todo lo que acontezca en el partido de hoy. Esto es más cortito y al pie, pero de hablar de todo lo que acontezca en el partido de mañana. Perdón. De ver algunas entrevistas, algunos análisis. Y sobre todo, pues eso, de estar todos juntos haciendo ahí una arenga, nuestra arenga personal. Un Atlético de Madrid que, como he dicho, yo voy a mantener mi discurso. Creo que es importante sacar una renta mínima de dos goles. Y eso también consiste en no encajar. Se ha referido Bitzel en la rueda de prensa a que el Atlético de Madrid encaja, pero por la culpa del grupo. No ha hecho esa autocrítica, pero no ha significado que portería, defensa o tal, sino por la culpa de todos. Y creo que parte de las opciones en esta eliminatoria pasa por mantener la puerta cero. Algo que al Atlético de Madrid le ha costado bastante durante esta temporada. Ha pasado de ser uno de los equipos más fuertes defensivamente a ser, bueno, ligeramente blandos. Así que errores defensivos o incluso del propio Black nos hayan costado puntos en Liga o incluso también pasarlo un poco mal en la Liga de Campeones. Entonces, el Borussia Dortmund, pues ha dicho Simeone, que yo no lo tenía en mente, que lleva cuatro meses sin perder fuera de casa. Espera mañana un ambiente en el Metropolitano, la verdad, 100% lleno. Espero un ambiente ensordecedor y sobre todo eso con el mensaje que me ha puesto muy feliz y me ha gustado mucho de Simeone diciéndole a la afición que sí que es verdad que le necesitan para estar con el equipo y espero que haya un ambiente espectacular. ¿Qué tipo de partido me espero? Y de eso vamos a hablar largo y tendido en el directo de esta noche, pero me espero un partido en el que al principio salga un poco el Dortmund a intentar, adelantar sin dar miedo y que el Atlético de Madrid tiene que salir muy bien plantado en el campo desde el primer momento. Oye, que si es el Atleti el que empieza los primeros minutos yendo, 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 pues sí, no estaría nada mal. También creo que es un partido en el que Morata debe recuperar el gol y Griezmann debe volver a su mejor versión, ¿no? Esa que no vemos prácticamente desde que se lesionó en el partido de ida contra el Inter de Milande. De aquello ha pasado bastante tiempo y ha tenido partidos en los que no ha sido protagonista. Ha hablado hoy también, Simeone, un poco de que Griezmann hizo una buena primera parte contra el Villarreal. Sí, tuvo algún destello, pero no es ese Griezmann constante que todos nos esperamos o que todos queremos o que todos deseamos que aparezca en el Atlético de Madrid. El Atleti tiene que ser fuerte defensivamente, tiene que ser un equipo, nunca mejor dicho, aguerrido, tiene que ser un equipo firme y sobre todo evitar esos errores defensivos. Vamos a ver qué han dicho porque justo he dejado la previa esta para un poco más tarde porque quería ver qué habían dicho tanto Terzi como Checa. Vamos a ver primero al jugador del Borussia Dortmund. Dice, todos sabemos cómo pelea el Atlético y hay que igualarnos a eso, ¿no? Dice, no deseo que nadie cause baja en el Atlético porque tiene muy buenos jugadores. Podrían ser todos, pero no desearía que nadie se lesione, ¿no? O sea que dice, igual a la intensidad del Atlético. Todos sabemos cómo luchan, cómo compiten, pero sabemos también que somos un muy buen equipo, que tenemos calidad, tenemos que jugar en equipo, luchar y ser intensos, ¿no? Así que así hablaba en Checa el jugador del Borussia Dortmund, también lo hacía su entrenador Terzic, ¿no? Dice el titular, Simeone lo ha hecho fenomenal, su constancia es un ídolo para muchos, ¿no? Hablaban por aquí de un partido muy físico, creo que la forma de jugar o haber llegado a estos resultados en los últimos 10 años crearon una nueva forma de defender, no es nada negativo. Con todo respeto, en estos 10 años hemos hablado de ellos porque destacaron mucho en la forma que lo hacen muy bien, ¿no? Lo preparamos desde el último partido de la Bundesliga para preparar estos 180 minutos entre el Atlético. En ese estadio no será fácil para ningún equipo del mundo, pero confío en que con la intensidad de sus últimos partidos podemos hacerlo bien. Sobre Simeone lo ha hecho fenomenal, la constancia durante tantos años es un ídolo para muchos equipos. Le pondremos a prueba, tienen una ventaja jugando en ese estadio, pero queremos salir con un buen resultado para tener ventaja para el próximo martes. Este equipo es importante, queremos dar lo mejor de nosotros, ¿sabes? Así que aquí lo tenéis hablando también un poquito de Yemi, también le han vuelto a preguntar qué jugador eliminaría, ¿no? Dice, preferiría que los que van vestidos de rojo y blanco, preferiría los que van vestidos de rojo y blanco, ¿no? Dice, tienen tanta calidad y demostraron tanto, ampliaron el equipo con tanto talento, no deseo a nadie que se lesione unos cuartos, sería muy difícil decidir. El Atlético demostró que siempre jugó en equipo, lo que se vio hace años es la clave de su éxito. Pues han hablado muy bien, ¿no? Del Atlético de Madrid, tanto en Checa como Terzi, que es el entrenador del Borussia Dortmund. El Atlético de Madrid viene, chan, chan, chan. No hay nada oficioso, ¿vale? Pero tampoco nada que me diga lo contrario sobre el once que voy a explicaros, ¿vale? Obviamente en la portería va a estar O'Black, que le deseo el mejor de sus partidos, sinceramente. Le deseo que haga uno de esos partidos tan buenos que él sabe, o que no lo haga, porque eso significará que el Borussia Dortmund no le ha llegado tanto al Atlético de Madrid. La parte derecha volverá, sí, señores, Nahuel Molina, ¿vale? Volverá al once después de perderse el partido de sanción contra el Villarreal, ¿vale? Con lo cual volverá descansado. Espero que al haberse ido a Argentina le haya aclarado las ideas, le haya hecho mentalmente estar preparado para este tipo de partido, y que tengamos una buena versión de Nahuel Molina. Aquí estará el susodicho Bitzel, en principio, en la parte derecha, y eso solo quiere decir una cosa, y es que José María Jiménez, tenemos, por cierto, en el canal una entrevista con el jugador uruguayo, y hoy, en el directo de esta noche, cuando acaben los partidos de la Champions, veremos otra muy interesante, ¿vale? También creo que con Savic y con Marquitos Llorente. Aquí, principal novedad del once, Azpili, Azpilicueta, ¿eh? Ya he perdido hasta lo de escribir hablando, pues Azpilicueta, que será en principio de la partida en ese lado izquierdo, ¿no? Del once. En la banda izquierda, pues jugará Samuel Lino también en esa banda, como bien lleva haciendo toda la temporada, a ver si por favor no le dan esas neuras a Samuel Lino de no encarar, y de no sé qué le pasó el otro día, que a mí me sorprendió para regular, ¿vale? No para mal del todo, pero para regular que no encarar, ¿no? Bueno, en el pivote, en el medio del campo, obviamente el capitán va a estar Coque Resurrección, que le ha venido muy bien seguro esos días de parón. Por la parte derecha, obviamente, tenemos a Marquitos Llorente, que muchos decíamos que no nos gusta mucho verle de carrilero, porque sí que es verdad que el recorrido que tiene que hacer desde el carril hasta apurar la línea de fondo es más largo que desde el interior, ¿no? Aunque ayuda a Molina, o incluso ayuda en el medio del campo, incluso a los delanteros, ¿no? Por la parte izquierda, obviamente, estará Rodrigo de Pol en la parte izquierda del campo, ya digo. Espero que tengamos otra versión también positiva, ¿no? Tras perderse por acumulación de tarjetas el partido contra el Villarreal y arriba, obviamente, está Griezmann. Necesitamos también una buena versión. En verdad, necesitamos una buena versión de todo el mundo, pero sobre todo creo que el partido también está arriba, ¿no? Con Griezmann y con Morata, que estarán en la punta del ataque del Atlético de Madrid, ¿no? Ese 11, ya hablábamos ayer, que puede tener otra versión, ¿vale? Otra versión un poco diferente, que es que podríamos tener aquí este 4-4-2, por ejemplo. Piricueta de Carrilero, de lateral, Molina de lateral y este 4-4-2 a la hora de atacar. O incluso podría ser un 5-4-1 muy fácil. Lo que pasa es que, claro, a Griezmann, en vez de ponerle la banda, lo pondrías aquí de donde quisiera, ¿no? Pero bueno, para que veáis un poco también cómo puede gestionar este Atlético de Madrid el partido según le toque jugarlo. Así que, nada, mi gente, aquí tenéis la previa. No es oficial el 11, ¿vale? Pero hay muchas posibilidades de que sea este. O Black en portería, Molina, Bitzel, Jiménez, Piricueta, Lino, Llorente, Coque, Depol, Morata y Antoine Griezmann. Así que, nos vemos esta noche. Por favor, recordad que os he subido contenido del partido durante todo el día, os he subido entrevistas, os he subido las ruedas de prensa y es la noche directito, ¿vale? Así que si no lo habéis visto, pues ir a verlo y darle un apoyito también a este vídeo y suscribiros. Nos vemos. Chao, chao.